Momento de tensión Porque tu sobrino El niño de tus sueños Tu ternura, tu ahijado Tiene algo muy importante para denunciar Venja ¿Qué es lo que vos pensás que más le molestará a Titi? Que le ponga los pies En cualquier parte Por ejemplo en la espalda No le gusta En las piernas tampoco Por ejemplo si vos le acercás tu pie Ella se va Ella se va, le molesta ¿Le molestan los pies? Sí ¿Y vos le podés tocar el pie a ella? No, tampoco ¿Y qué es lo que vos decís que la Titi tiene que cambiar? ¿Para vos qué es lo que tiene que cambiar la Titi? No sé Nada ¿Nada? ¿Es perfecta? Sí No, no, listo, chao, me morí Bueno, mandale un beso a la Titi Te mando un beso, Titi Es un amor, Titi Besas a Shani también Es masada, ¿no? O sea, tenés un problema Yo tengo lo mismo con la patada Como el que, eso del... No, no, no Con los pies Los pies O sea, yo no me puedo sacar los zapatos No, 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 en serio No, 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 no ¿Por qué? Ah, con mi pie O sea, con ver los pies No, no, en serio Listo ¿Me voy a levantar? ¿En serio? Te lo juro Pero, y... Para ahí Un psicólogo se hace una fiesta con esto, ¿no? Pero que yo tengo problemas con los pies ¿Desde cuándo te pasa eso? Desde que tengo uso de razón, no me gustan los pies De hecho, por ejemplo, con Benjamín me pasaba que cuando es bebé no pasa nada Pero ya después... ¿A qué momento? Tipo, olor, zapatillas, nene, que corre No Se cortaron los pies Y es su gracia cuando nos peleamos Viene y... Sí, me toca con los pies O me doy vuelta y tengo el pie acá y es morir Pero es verlos, es visual también Si yo te muestro mi pie también, te pasa ¿Para qué me nos mostrar? O sea, ¿para qué? No seas así No, es curioso porque, no, digo, tu papá Por eso es lo que digo Hizo una carrera en base a sus pies, mi amor Un psicólogo se hace una fiesta Pero bueno, no sé qué pasó con eso Hay algo ahí que no... Y a la hora del amor con los pies Claro, porque... ¿Lo cuento? Sí, sí Lo que me pasaba al principio Sí, sí Teníamos que dormir como, por ejemplo Yo en la sabana y él afuera Como para que los pies no se toquen Igual ahora mejoré un poco Mejoraste Mejoré porque eso ya no lo hago más Pero como que... Él piensa que ya está todo bien Y si me toca con un pie... Como que... Se pudre todo Sí Y no lo tenés asociado a nada ¿O sí? No No, que yo sepa no Pero no me gustan como los pies en general Claro, ¿no te parece algo? Yo te puedo tocar los pies Tampoco No, para nada No, ni los pies No, no, no Pero tenés re lindos pies ¡Basta! ¡Cállate, Toni! Qué loco porque cuando... Te dije mientras en el corte Dije que lindo tus zapatos Y creo que sin darte cuenta Te toqué un poco No, no me tocaste O sea, yo me hubiera dado cuenta Si vos me tocás los pies Tipo, me doy cuenta ¡Basta! O sea, que te chupen los pies tampoco ¡Estás loca, vomito! No, basta Qué asco Bien, perfecto Y ahora los voy a dejar acá Por las dudas No, no, te juro que no No, no, te confío en mí No soy mala No, no, no Voy a ser un áter Pero vi que estabas como sacando Los zapatos No, no, pero cuando dijiste Dijiste que no, no Aparte no sé En qué condición están mis pies No, pero... Porque yo parece... No, están limpios están Pero yo me pinto, por ejemplo Los dos dedos que se ven Ah, no, ok Entonces no se puede mostrar el pie No, el resto está impresentable Listo, perfecto O sea, qué lindo piecito No, nada Nada No Nada, bien Y me preguntó el otro día Benja ¿Por qué me pasaba esto? Y no se lo supo explicar muy bien Porque no hay un motivo lógico Racional Claro, total Fue como, bueno, no Pues la tinta no le gusta el pie Y para comprarte zapatos Probarte los zapatos ¿Cómo hacés? Yo Agarro los zapatos Me lo pego yo Y si se hace... Digo, no, no, está bien, está bien Gracias Sí ¡Gracias!